¿Eres otaku? Sí, sí, ya lo sé, soy otaku. ¡Qué rara eres! Me lo dicen constantemente. ¿Y cómo te diviertes? Me gusta mucho ir a la TNT, disfrazarme de un personaje favorito, y pues andar en ese rollo. ¿TNT? ¿Disfrazarte? ¿Qué es eso? Convenciones de anime donde hay encuentras de todo. No sé de qué me hablas. Ah, tendré que enseñarte demasiado. ¡Suscríbete al canal! Abajo de la descripción, la TNT. Y algunos sí se preguntan, ¿Qué es la TNT? Y sí, varios me contestaron así de, ¿Qué es la TNT? Y una amiga mía también. Pues para algunos que no saben sobre eso, pues es unas convenciones, que es detrás del puro anime, ahí hay conciertos, ahí puedes encontrar peluches, ropa, comida japonesa, todo lo que es de anime. Varia gente pues dice que sí, que es otro mundo, otra realidad. Y pues la verdad sí. Pero pues ya saben que hay algunos de, ¡Ay! Eres otaku, no me hables. O sea, ¿sí? Por si a alguno les interesa, va a haber una TNT hasta octubre, que es, creo que es 14, 15 y 16. Les dejo al último la imagen, de las fechas que va a ser, por si les interesa. Y pues si a alguno se preguntan, ¿Y a fuerza se es disfrazado? La verdad no. O sea, puedes ir disfrazado o normal. Aunque si por ejemplo van, y es su primera vez, yo les diría que no vayan disfrazados. Porque no lo van a disfrutar. Y pues si vas disfrazado, y vas bien disfrazado, todo el tiempo te van a pedir fotos, y nada pues la verdad, para tu primera TNT no. Sí la disfruté la verdad. Sí la disfruté. Pero pues si todo el tiempo me decían, una foto, una foto, y como estaba también grabando, para este video, sí se me complicó algo. Creo que le dije a una chava, espérame tantito, y no sé si se enojó. Pues con el cosplay que yo fui, fue de Inuyasha. Por, si hay unos que ya se suscribieron, que estuvieron en la TNT ahí conmigo, me han de reconocer por estas orejitas. Sí sentí bonito, o sea como casi casi de, me sentí famosa. Todo el tiempo me pedían fotos, sí fue bonito la verdad, pero pues como que también así, no me arte la verdad, porque sí fue genial. Pero iba a un lado, iba al otro, y foto, no puedo tomar una foto, no puedo tomar una foto. Una chava hasta, y ya he sentido, que siente Inuyasha. De, ¿Puedo agarrarte las orejitas? Sí. Y pues, algunas cosas que me compararon allá, que están bonitas, la verdad me gustaron. Es, gachicho, un neko. Yo no soy muy afecta a los peluches, o sea, si tengo peluches, tengo un come galletas, y un, chumuelo grandote. Pero no soy tan afecta a los peluches, no, pero no sé, este gatito, me gustó, me gustó demasiado. Es un neko. Está kawaii. Y también, un tapabocas. ¿Desde cuándo yo quería uno? No sé por qué. No sé por qué. Y así, lo sé. ¿Qué? Y pedí unas estampillas, pues mis primas estaban ahí comprando, y dije, bueno, ¿por qué no? Sakura. Naruto, hombre y mujer. Y fue muy bonita, la verdad. Y, no sé, me gustan mucho estas convenciones. Ay, me gustó, me encantó. Pues lo que ahorita van a ver fueron las personas que entrevisté ayer en la TNT. Fueron personas disfrazadas y no disfrazadas, para que más o menos fueran viendo. Había una de Sakura bien bonita, me encantó su cosplay. Había otra, pero no sé por qué nos escuchó, fue error del audio. Disculpen por eso también. Voy a mostrar que youtubers estuvieron allá, había un rapero y ahorita les voy a enseñar unas canciones, o sea, estuvo genial, la TNT, me encantó. Deberían de animarse a ir algún día, no sé, inténtenlo. ¡Gracias! 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 Me viene gustando desde hace algo ya están y me gustan mucho porque hay muchas personas que me gustan, me divierto mucho y pues lo que más me gusta y es lo que me agrada hacer. De hecho, a mí también me gusta mucho ver el cosplay y venir así. Pero me gusta más verlos a los demás, porque se ve que el cosplay es muy agotador el estar viendo porque todo el mundo quiere tomar fotos y no te deja a lo mejor a ti disfrutar de tus cosas. Pero es muy agradable a las que quieran, a las que quieran, a las que quieran. Yo a mi tipo mamá ya no me gustan. Ay, muy bien. Por ejemplo, me encantan y es lo que más me gusta. Y realmente es que se lo recomienda mucho. ¿Cuánto apenas cuatro meses? Sí, ¿no? Sí, el último que nos tuvo en marzo. Sí, casi cuatro meses. ¿Cuánto menos? Digamos que sí, aunque es cierto porque nos ayudan a hacer con daros. Mucho más que nosotros siempre lo que vivimos aquí. Está genial. ¿Y qué es eso? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos habí de un favor de los cosplays, pero usted hace con la comunidad. Pues, el fin, uno favorito del objetivo es el principio que yo le digo que los cargos, gracias, y a suerte, y lo que sinceramente nos llamaba el desempeño, porque nosotros son los teléfonos, los teléfonos, pero todos esos tiempos, los teléfonos, las tramas, ellas, los roles, Me acuerdo todo es el sexo ¿Y nunca estás animada con vosotros? Sinceramente sí, yo he tenido muchas ganas pero de cierto modo mi economía es muy buena y digamos que... Es una larga larga ¿Verdad? ¿Y tú? Pues sí, iba a venir de cosplay pero me faltó un artefacto ¿Dónde vas a venir? De Kaito Sion, de Bócalo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bebé! ¿Aquí se quedan los delitos? No sé, ¿de Kaito no me gusta todo? A mí menos el ya hoy es lo que más reprimo en mi vida ¡Ah! ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¿No se me gusta de todo? ¿Se puede decir que sí? Pero si tuvieras que animarán en específico yo al menos el que me gusta sería no sé, One Piece, Todorru, Bloodshed, no sé los primeros que me dicen gendo, la epsilon, Miite 4 la gendo line, TRAGOBOL, una copa de N consumption La ching yajjas también ¿Y qué delitos? Quizá IFIRA Una de las letras porque sí, pero si eligiera uno yo creo que no me lo venía porque todas la historia es buena ¿ squaregysize? Es que ... Pues me gusta porque, bueno, me gusta tomar las fotos con todos, es divertido y además pues me fascina de los dos, no sé. Igual a mí me gusta mucho. Sí, también me gusta. Me gusta mucho a tu cosa. Ay, muchas gracias. ¿Y has hecho muchas costellas? Pues bueno, he hecho a Satana, a Videl, a Korra. Y luego a Korra ha sido de mis favoritos. Y pues es ahorita Satana. Sí, ya tienes Satana. Y luego a Korra ha sido de mis favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias! En tu cuerpo, seguramente que con planas tú Habrás llorado con la muerte de la guisa Que su risa me ha sacado Sufrimiento que ha pasado por Tener el amor tan cercano Que a la vez de sus sentimientos me dan Si te quito quito la humanidad Se encerra más de siete años Quizá me vienen para hacer dos daños Soy Levi, mi casa y eres Tienes más que suficiente Se defiende contra tu combatiente ¡Gracias! ¡Gracias! Saluditos Ros Ramírez Jorge Luis Manuel Mejo Santillán Lorenzo Andremar Partida No sé si pronuncié bien Jennifer Espinosa Flores Yair Rodríguez Rivera Edgar Ledmott Algo así, perdón Manuel Estrada Rodríguez Fer Don Turno Rodríguez No sé si está bien así pronunciado Marta Nerrera Gustavo Ángel Muro David Osvaldo Pérez San Gabriel Marocío Cuerva Edgar Rodríguez Manchana Gore Félix Erevalo Merez Tyler Nelson Rodríguez Ernesto Pérez y la prepa Fresno Mi antigua prepa Sofi Carneras Chofi Sonia Doblas Gurzdez Gurzdez No, pero es mi prima Mi prima Alinzita Kincel Sori Mi mejor amiga Saludos Abelardo Rodríguez Edgar Martínez Jesús Antonio González Giovanni Ramírez Ángel Banda Ángel Banda Daniel Reyes Ya tienes mucho que no te veo jazz John Bimbo Hola Tía Hernández Mi amiga Miguel Ángel John Johnny Hola David Labido Tony García Daniel Rodríguez Y Dianis Paoli ¡Gracias!